Tenemos invitados a los que les pedí, ¿no? Les pedí un poquito de paciencia, unos segunditos, porque ya viene Alejandro Borgo. Sabe que los jueves, ¿eh? Los jueves nosotros le hemos cedido un espacio a la gente del CAIR, que es Centro Argentino de Investigación y Refutación de las Pseudociencias. Por si no se entiende muy bien lo que voy a decir, le vamos a cortar simbólicamente la mano de robar a los curranderos, mano chantas, astrólogos, parasitólogos, dementalistas y toda otra clase de ladrones, bandidos, bucaneros, chorros de pobres y desesperados. Alejandro Borgo, vení. Chocha, querida. Como hacemos televisión no comercial aquí, nos perdemos los dineros mal habidos de todos estos bandidos que se aprovechan de los pobres y los desesperados con distintas trampas. ¿Distinto? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué tenés? ¿Qué pusiste? Un culto. ¿Eh? ¿Así? Bueno, no le gusta, no te gusta nada hoy de lo que hago. Esto lo vamos a hacer así porque hay un par en las máquinas que quiero, además camino porque estoy nervioso, porque estoy feliz, estoy contento. ¿Está por acá el diario de Pedrito Boiro? Sí. Bueno, sí está por ahí. Saben que hace dos días pedimos, mostralo allá por favor, mostralo con una cámara. Pedimos ayuda para Pedro Boiro, un director y productor de televisión, a quien le pegaron un tiro en un accidente ridículo una vez y de pronto, después de tantos años de televisión y de conocer tanta gente de este medio, de pronto se quedó sin amigos. Ahí estaba, necesitaba los pesos para la operación que no aparecían. Los amigos tampoco. Y de pronto ustedes, en masa. ¡Ah! Para el sufrimiento de mi amigo hago los silencios también, pero a veces hay que hacerlo los silencios para reencomponer, ¿no? Bueno, les pido ahora que presten mucha atención, todos, porque lo que va a suceder en el piso, va a suceder en las casas también. Vamos a mostrar un video con el que vamos a desenmascarar a unos señores a quien yo tuve oportunidad de conocer, Alejandro Borgo, porque, como lo dice Claudio María Domínguez, a Viviana Gorbato, que ella habla de los sanadores pinipinos sin haberlos conocido. Bueno, yo los conocí, yo los conocí. Tuve oportunidad de ir a verlos porque una sobrina mía estaba desesperada para que la lleve y un amigo mío, un gerente de una empresa muy importante, también quería ir a verlos porque tenía una enfermedad muy difícil. Y yo les dije, les avisé de todo, los previne de todo, pero igual insistieron, quiero ir hoy. Bueno, los llevé. Y así lo veía yo. A mi sobrina no le pasó absolutamente nada sobre la pérdida en dólares que tuvo. Y mi amigo murió poco tiempo después, a pesar de que los filipinos dijeron que ese tranquilo que ya va a sanar. Alejandro Borgo va a mostrar un video, mírenlo bien, y los que tengan videotape, por favor, graben esto, porque va a desmitificar a los sanadores filipinos mostrando cómo se hace de una manera trucha, con trampa, una operación. Sí, quería decir que lo que vamos a ver son varias secuencias. Una de ellas, el primer extracto es sacado de la televisión chilena que ya dice que el famoso curador filipino, entre comillas, Alex Orbito, había caído en desgracia ya en la década del 80. Después vamos a ver algunas operaciones que hacía en la década del 70, otras que hizo el año pasado cuando fue entrevistado en las Filipinas. después uno de nuestros miembros de la fundación, Cair Enrique Márquez, va a mostrar parte por parte cómo se hace el truco para estafar a la gente que va con toda buena fe a operarse porque tiene un cáncer o porque tiene una enfermedad terminal y es estafada. Y luego vamos a mostrar en la propia operación de Alex Orbito a dónde está el truco, a dónde está la farsa. Yo te pediría, por favor, si puede venir, Cartis para comentar ciertos... Cartis es un mago, un prestigitador que hace todos los trucos con que los curranderos estafan a pobres y desesperados. Cuenta, Cartis. Siéntate, por favor. ¿Vamos a ver el video? Sí, vamos a verlo y... ¿Lo vas a ir relatando? Lo vamos a ir comentando con Cartis. Bueno, muy bien. Adelante. Presten mucha atención, ¿eh? Estamos a Alex Orbito. Viajamos a Manila para ubicarlo en un barrio modesto en una casa más modesta ahora. La única paciente del día, la señora María Pilar, dueña de casa, dice tener un quiste a la altura del seno izquierdo y Orbito procede. Sus manos se van cubriendo según dónde nos vamos ubicando. Una débil gota de un líquido rosáceo nos demuestra que este cirujano psíquico ha caído en desgracia en las alturas. Bueno, ahí recién dijeron que había caído en desgracia. Ahora vamos a ver este sorbito en la década del 70 haciendo su operación. Fijate el círculo. Fijate lo que hace la mano derecha que está marcada con el círculo. Ahí es donde está robando la ampolla de sangre que va a utilizar para fraguar el hecho de que está penetrando el cuerpo para hacer salir la sangre. siempre trabajando tapado con la ropa de la persona para que no se vea lo que oculta. Ahora ya hizo aparentemente la incisión. este es Alex Orbito en la década del 70. Acá se supone que abrió, ¿no? Acá se supone que ya penetró el cuerpo. Cosa que es mentira. Sí, como lo vamos a ver después. Fijate que da la ilusión de que está penetrando el cuerpo. El vientre de la persona que es prominente ayuda, ¿no? A que dé la sensación de que está penetrando. la sangre es sangre artificial. Ahí viste que cerró y no quedó ninguna cicatriz. Acá vuelve a repetir la secuencia. Esta es otra secuencia de la operación. Otra vez se acerca la ropa. ya abrió. Ves que da la ilusión casi perfecta de que está penetrando. Esto es Orbito en el 95. Ya ha cambiado su fisionomía. Fijémonos que trabaja permanentemente con ayudantes que le están alcanzando cosas. Ahora vamos a ver con más claridad cuando venga el de Chávez. Muestra las manos. otra vez cerca de la ropa. Fijate que la ropa que cubre a la paciente siempre está cerca de las manos de él. Y ahí va a extraer lo que presuntamente es el tumor, la negatividad. Que es menudo de pollo, ¿no? Generalmente puede ser también de otro animal. Cualquier persona que haya visto una operación de verdad sabe que esto no es posible. Sabe que esto no es posible. Se ve una sangre muy líquida. Ahí está saliendo presuntamente la negatividad. Ese es el daño. Claro. Lo que diga, ¿no? Ahora para los que recién sintonizan y se están impresionando los chicos es un truco esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un truco hecho con mucha se ve que es sangre muy lavada es un líquido muy lavado no es sangre verdadera pero bueno este y ahora viene la desmitificación que habla por sí sola. Ahora de compared a los que ahora van a mostrar cómo van a hacer esto Siempre Este es un mago que tenemos nosotros que está reproduciendo Esto es el truco mostrado por ustedes, ¿no? Da una sensación de realismo total, pero es truco Ahora él mismo lo va a explicar Esto fue emitido este mismo año en un canal En junio del 96 ¿En qué programa? En el programa siglo XX, Campalache Sí, por supuesto que sí Lo vamos a hacer Qué bien, quedó perfecto Yo pertenezco al Centro Argentino para la investigación y refutación de la pseudociencia que tiene como objetivos desenmascarar todo tipo de fraudes sobre todo que tenga que ver con la parte paranormal que es lo que acabamos de ver hace un momento en imágenes con respecto a determinados cirujanos mal llamados cirujanos filipinos porque en realidad esto es todo un fraude que deberíamos explicar por eso hemos reproducido lo mismo que hacen ellos Básicamente ha tenido contornos de reproducción y de una fidelidad realmente sorprendente Quiero decirte que el estudio todos los que integramos este estudio nos hemos quedado realmente con la boca abierta que el señor, que está transpirando un poquito seguramente producto de su actuación no es otro que el señor Luis Sabatini que es un actor que se ha apretado precisamente para esta demostración Quedate tranquilo Sabatini que te hemos elegido por tu prominente abdomen lo que permitía una mejor visualización de estas técnicas de los sanadores filipinos Pero podés explicarnos en detalle qué fue lo que has hecho porque hemos visto sangre hemos visto algunos restos que está allí obrando sobre el algodón ¿Nos podés contar cómo lo has hecho, Marc? Exacto Estas son las supuestas negatividades tumores cualquier tipo de cosas que ellos puedan atribuir o energías negativas hay miles de términos para decir que ellos extraen del cuerpo algunos dicen que operan en lo astral pero sería contradictorio porque si operan en lo astral no tendría que haber sangre lo más impresionante siempre es la sangre ¿de qué se valen ellos? Hay diferentes formas diferentes métodos el más habitual y sobre todo lo que hemos visto a través de la pantalla es la utilización de una ampollita una ampollita de sangre con sangre y además con su correspondiente menudo de alguna visera de animal puede ser menudo de pollo de cualquier tipo de animal esto por lo general está oculto como habrás notado yo he trabajado solo sin ayudante vos no has colaborado más que además has mostrado tus manos antes de comenzar la operación pero lo que suele ocurrir es que los ayudantes en el momento que están preparando al paciente depositen una de estas ampollitas debajo de la ropa o debajo de lo que le pongan para cubrir y no se manche en ese momento comienza ya todo el trabajo ya está listo lo único que tiene que hacer el cirujano venir con sus manos y en el momento apropiado cuando cubre roba la ampollita de esta manera acá y ya la tiene este es un elemento fácil de manipular por otra parte esta es una forma lo podría tener en cualquier lugar lo podría tener oculto acá en un momento cuando habla con el paciente se lo trae pero fíjense que notable yo en este momento tengo si la cámara me acompaña en primeros planos de mis dos manos ya tengo en mi poder una ampollita incluso en alguno de los videos se ve a un señor de nombre Palita Jam que como no es muy hábil en hacer esto que yo estoy mostrando que es tener un objeto en la mano sin que se le caiga recurre a una técnica bastante curiosa él tiene acá la ampollita levanta la mano y si ustedes ven la sostiene con el pulgar pero claro en apariencia parece que no tuviera nada cuando viene acá ya viene el segundo paso se cubre lo único que hay que hacer es romper la ampolla una vez rota la ampolla brota la sangre y acá viene lo interesante que es lo que todos dicen cómo es que penetran las manos en el cuerpo ya se forma ahí un hoyo de sangre lo único que hago yo con mi mano izquierda es doblar los dedos y tenerlos en esta posición si presiono si Luis aguanta un poquito la presión da la sensación de que estoy si el plano me acerca y ve el charco ahí claro que estás profundo digamos estoy dentro del cuerpo del paciente claro hay un señor Orbitos que acaban de mencionar que muy hábilmente utiliza este recurso para dar más impresión que es quebrar el dedo en ese hoyo que lo hace de esta manera cuando quiebra el dedo para que se vea que es lo que hago yo en realidad lo que hago es doblar el dedo claro queda oculto y parece que el dedo se fue dentro también claro y después lo único que resta que alguien podría incluso meter las manos acá sacar lo que tenga que sacar es tomar el menudo el resto que estaba dentro de la ampolla claro y lo hace aparecer las variantes son varias ¿verdad? luego bueno se limpia al paciente y desaparece no hay cicatriz no hay nada porque obviamente no hubo penetración verdadera después el tipo de ampollas puede variar según las circunstancias según el lugar ustedes van a observar en algún tipo de operaciones que se hacen por ejemplo en los ojos en el cuello de eso me gustaría tenés que hacer alguna demostración no quería mostrar simplemente otro tipo de ampolla que son más fáciles de manipular por supuesto porque son muy pequeñas entonces esta sería óptima para una zona de la nuca por ejemplo el cuello o el ojo que es mucho más pequeña y uno la puede tener oculta en cualquier lugar sin que se note con un asistente que es su esposa ahora prestemos atención a esta secuencia porque es muy importante ¿este quién es? Alex Orbito Alex Orbito que ha venido varias veces al país estafando gente a caudales a raudales este es el que dijo iba a salvar a mi amigo lo operó y se salvó él con mi amigo porque le sacó un montón de plata ¿ahí notaron algo ustedes? aparentemente está operando como hizo antes en este caso en la nuca del paciente siempre paciente gordito ¿no? sí generalmente sí pero lo que es siempre interesante es que siempre es paciente de buena fe claro y ahora vamos a ver con más detenimiento lo que no se vio en esta secuencia porque dicen que es uno de los que no hace fraude dicen que es uno que nunca hace fraude y ahora vamos a ver ¿y ahí? ¿qué hay ahí? está la ampollita que había mostrado Márquez ¿esta es la cirugía? ¿esto es cirugía? y ahora no solamente eso vamos a ver otra cosa interesante también ¿qué le alcanza la ayudante a Alex Orbito? ¿qué le está alcanzando en ese momento? le está alcanzando nada menos que Jesús Jesús es el nombre de mi amigo que además yo voy a hacer un agregado que ustedes van a apoyar seguramente mi amigo murió igual ellos dijeron que lo iban a salvar sacaron un montón de plata y mi amigo creyó y después siguió creyendo siguió creyendo porque se sintió mejor después de la operación ese es el tema se sintió muchísimo mejor después de la operación porque hay algo que es absolutamente elemental y que es el epicentro todo el kit de la cuestión el sujeto de todo esto es que si a uno le hacen creer algo si lo cree realmente realmente se siente bien eso es todo absolutamente eso sobre eso trabajan todos los curranderos sobre la sugestión si alguien cree que una cosa le produce efecto pues se lo produce puede ser un paliativo un placebo es un remedio por ejemplo el placebo es un remedio que no se para nada pero a los hipocondríacos los que creen estar enfermo les funciona y yo quiero pedir algo especialmente aquí está saliendo el teléfono el teléfono del CAIRP queremos pedirle digo queremos porque me sumo a esto no estoy presentando por eso me meto en esto y opino no estoy presentando una sección como se hace con los curranderos que pagan fortunas para ir a los programas y entonces los conductores los dejan solo por los dos para no comprometerse igual se compromete porque los avalan yo me comprometo personalmente y les pido que anoten bien este teléfono y que llamen para dar testimonio todos aquellos que hayan sido estafados estafados por esta gente por curranderos por manochantas por estos sinvergüenzas que lucran con lo peor que se puede lucrar que es con con la desesperación y la ignorancia no tengan vergüenza decir a mi me estafaron porque tuvieron buena fe el que tiene buena fe no se tiene que sentir avergonzado y el que está desesperado como dice un amigo mío el que se está ahogando se agarra de cualquier cosa aunque sea de un tiburón llamen a este teléfono y dejen su testimonio están llamando muchísimo están llamando mucha gente quiero sobre todo recalcarle a Silvia de Villa Martelli que hemos recibido el mensaje para que se quede tranquila seguimos recibiendo testimonios y acá podemos comprobar que está el fraude cuando se dijo que Orbito era uno de los tantos que todos hacían fraude pero que él no la hacía esa ampolla que está ahí es absoluto fraude este señor es un estafador de la buena fe y es traído reiteradamente a la República Argentina para operar entre comillas a gente desahuciada a gente que le deja fortunas porque quiere salvar su vida no sé si vos Cartis querés no creo que está todo dicho solamente que es muy importante la credulidad o sea cuando los sentidos los sentidos se pierden se onubilan cuando uno cree no ve por ejemplo como no vimos la primera vez al pasar el video la bolita esa conteniendo la sangre y todo eso no se ve posteriormente lo analizamos y ya es otra cosa generalmente con estos hechos no se analiza creemos es algo típico el que sueña con algo y dice ves como existe la adivinación salió el número y cuenta de la vez que ganó 100 pesos pero de los miles que gastó para ganar esos 100 pesos no cuenta y se basa todo en eso la adivinación y todas estas cosas yo quiero hacer una aclaración además que viene un poco al margen de todo esto pero el otro día cuando fui ayer o antes de ayer estuvo Alicia Gorbato con Milita Legrano yo voy a estar el martes Viviana perdón Alicia es la otra yo voy a estar el martes que viene con Milita Legrano va a estar Alfredo Silleta va a haber un chacrón va a ser muy divertido les aseguro que va a ser muy divertido pero quiero decirles algo ¿cómo? sí quiero decirles que va a estar Claudio María Domíguez con quien yo coincidí en el tema María Teresa y con quien no coincido en este obviamente yo sé separar muy bien las cosas pero lo que les quiero decir es esto cuando Blanca Curi le dijo a Viviana Gorbato que Viviana Gorbato la he vivido a ver como una paciente más entre comillas y después relató lo que fue la experiencia y Blanca Curi le dijo bueno pero no te avergüenza porque vos me hiciste una trampa eso no sirve que yo no haya adivinado porque vos me hiciste una trampa y la pregunta es muy obvia si Blanca Curi es vidente ¿no se dio cuenta que era una trampa? ¿cómo no se dio cuenta que era una trampa? un argumento tan obvio como este yo conozco un caso no voy a decir el nombre pero conozco un caso de una vidente la conoce todo el mundo acá a una famosa vidente fue un señor a verla y esto lo tengo documentado lo tengo documentado fue un señor a verla y le dijo señora yo quiero que me adivine pero ¿cómo sé si usted no es trucha? ¿cómo sé que usted realmente es bueno? y yo no soy muy buena dice bueno a ver denme una demostración denme una demostración de su videncia y dígame ¿para qué vine? entonces esta famosa vidente como digo yo vidente como drácula le dijo no me diga nada problemas de amor no dice me llevo fenómenos con mi mujer ah no no está bien tiene grandes problemas económicos ¿no es cierto? no dice me va fenómenos ah no ya sé el trabajo no estoy trabajando fenómenos entonces dice ¿no ve señora que usted no adivina nada? ¿no adivinó que yo vengo a detenerla? soy el comisario fuliano de tal acompáñeme y se la llevaron en cana porque esta señora energizaba pacientes energizaba vos conoces que viene el caso ¿no? no digamos quién es algo como se decía en un momento energizaba pacientes con un famoso polvito que ahora está muy de moda en un juguito de naranja y evidentemente iban los pacientes y dice es increíble esta mujer vas totalmente deprimido ocho pelota y salís de ahí y salís ¿cómo energiza? mamá mía pero ¿sabes qué? lo peor de todo es que de estos cirujanos ya se sabía que eran fraudulentos en la década del 70 estamos hablando más de 20 años bueno, pero si nosotros seguimos comprando a Garquincha al negro Garquincha al bandido ese que lo rajaron de Brasil y nosotros lo compramos acá porque somos cloaca pero alguien dijo por aquí alguien dijo por aquí creo que el que vio esto ya con esto no se puede enganchar más ojalá les estamos arruinando el negocio llamen ponerme en un nuevo número llamen al CAIR den testimonio no solamente en este caso de cualquier currandero que les haya sacado pesos y los haya estafado obviamente y no teman porque ahora voy a dar una demostración impresionante impresionante Marceli está preparado vos también ¿estás preparado? ¿vos también? sobre una prueba de que los daños no existen una prueba por favor Tucu toma un plano acá ahí a la computadora ahí toma corta ahí por favor al señor director corta ahí a nada ahí está ahora va a aparecer en cámara la demostración cabal de que los daños no existen los trabajos para hacer el mal y los daños no existen atención vamos a contar todos cuando digan tres aparece la prueba impresionante que los daños no existen uno dos tres ¿sabés qué es esto? tengo cajas enteras con plumas con sangre que me mandan las fotos con los ojos pinchados me mandan las velas negras cada vez que me mandan eso me sale un contrato nuevo cada vez me va mejor y lo único que me impresiona cuando me mandan los muñequitos boludú los muñequitos del boludú esos pinchados que me mandaron uno que todo pinchado yo me impresionó los ojos el corazón riñones páncreas lo único que me impresionó porque me pincharon me dio cosa bueno ¿algo más? dale sí porque tuvimos mucha repercusión con la con la conferencia que dio Viviana Gorbato en nuestra sede y el próximo sábado el 16 a las 18 horas tenemos una conferencia sobre el tema ovnis tema sobre el cual también hay mucha chantada sobre los ovnis sobre el tema de los ovnis los ovnis objetos los bobo que quieren los ovnis no, no, no los que creen no yo diría los que los que lucran fantaseando las historias así que bueno los ovnis creo porque son objetos valorados identificados lo que no creo que sean los de Ganímedes bueno el ojo escéptico es la revista que ustedes deben tener no es una recomendación es una orden tienen que tener esta revista ¿dónde se compra esta revista? llamando al CAI llamando al CAI se pueden suscribir trabajamos por suscripción el ojo escéptico videntes astrólogos parapsicólogos la trampa de los brujos etcétera 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 con la poquita guita que hay no nos dejemos afanar viejo ¿listo? gracias hasta el jueves que viene gracias Cartis gracias Alejandro un musical para distendernos y ahora terminamos bailando la Macarena todos felices y contentos dale venga gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros